Para empezar, diría que la independencia de los países hispanoamericanos se debió principalmente a un tremendo vacío de poder que se suscitó cuando Napoleón Bonaparte invadió la península y se apoderó del trono español. Un tremendo vacío de poder que se complementa con la leyenda negra que tejieron franceses, holandeses, italianos y alemanes contra España, pero principalmente los más activos, holandeses e ingleses. Esa leyenda negra fue calando en lo más hondo del sentir hispanoamericano, por supuesto auspiciado todo por esa especie de encandelillamiento que sufrió América con la revolución francesa en la que se proclamaron los famosos derechos del hombre, unos derechos que evidentemente, de los que gozaba evidentemente los pueblos hispanoamericanos que siempre tuvieron a su disposición unas libertades muchas veces negadas en otras colonias de otros países en distintas partes del mundo. Por lo tanto, para despejar un poco el panorama histórico, no es cierto que España o la presencia española en Hispanoamérica fuese una presencia opresiva, en el sentido de que a los hispanoamericanos les eran negadas unas libertades fundamentales, puesto que, por ejemplo, en 1789, en Santa Fe de Bogotá, no había un solo español nacido en España directamente, que ocupara el cabildo de Santa Fe de Bogotá. El cabildo estaba ocupado totalmente por criollos. Había varios virreyes de origen criollo. Altos cargos de la administración pública eran detentados por criollos. Por ejemplo, el comandante de la Armada Española era un criollo. Muchos generales, entre ellos el general Enrile, que era nacido en Cuba, que fue segundo de Pablo Morillo, el pacificador en América. En fin, hay muchísimos ejemplos en que los criollos ocupaban los más altos cargos de la administración pública española. De tal manera que es necesario y es menester disipar esas dudas sobre esa presencia onerosa de España en América, en el sentido de que monopolizaba todos los cargos públicos. Es cierto que Carlos III sí comenzó una política hasta entonces desconocida en América, que era ir nombrando funcionarios nacidos en la península, en altos cargos públicos en América, pero en su cénit de esa política no se llegó a más del 50%. De tal manera que las causas de la independencia las podríamos cifrar no solamente en ese vacío de poder, sino en ese encandellamiento de la Revolución Francesa, en la leyenda negra, toda una especie de cóctel Molotov que fue germinando y fue echando raíces profundas hasta que sobrevino la chispa con el apresamiento de Fernando VII. Por supuesto, el mismo desorden experimentado en España con las Juntas Supremas, las rivalidades entre las Juntas Supremas, que unas no reconocían a otras, que las Juntas de cada provincia se creían independientes y supremas a su vez. Todo eso unido a esa espantosa guerra de independencia española contra el ejército invasor. Y las expectativas creadas por las mismas Juntas de Gobierno que iban surgiendo al desgaire de los vientos y de los acontecimientos militares en la península. De tal manera que en ese clima de confusión, de guerra, de desasosiego, surge la figura del libertador Bolívar. Bolívar, que ha sido considerado un genio militar, que lo era con algunos matices, que ha sido considerado por muchos casi como un semidiós, prácticamente en todos los países emancipados por don Simón Bolívar, se le considera eso, un semidiós, hasta el punto en que las señoras se tienen que cubrir las espaldas desnudas para entrar a su quinta en Bogotá, por ejemplo, por lo menos hace unos años que, bueno, que no visito la quinta, pero en alguna oportunidad sí pude presenciar eso. Es como un semidiós. Es el altar de la patria. Bolívar lo significa todo. La sede o el origen de las libertades públicas. Pero no hay que confundirse. Bolívar era un dictador. Bolívar fue un dictador. Y siguió siendo un dictador prácticamente toda su vida. Creo que el ejercicio más notable, según él mismo lo ha reconocido, fue la dictadura. Y Bolívar, adicionalmente, con otras virtudes, la inteligencia era una de ellas, y evidentemente era un hombre inteligente, sagaz, pero era un hombre sanguinario. Sobre ese tema no nos podemos confundir. Y tuvo muchísimas muestras de crueldad a lo largo de su vida. Pero es que para poder entender esa disposición o predisposición de Simón Bolívar hacia la crueldad, hay que entender un poco sus orígenes familiares, su propia familia. Por el lado de su padre, por ejemplo, su padre era un hombre cruel, si se hace referencia, en primer lugar, a que abusó de muchas mujeres, violó muchas mujeres, forzó muchas mujeres, acusó a sus maridos, aquellas mujeres que él deseaba, hizo encarcelar y acusar falsamente a varios maridos para poderse aprovechar de sus mujeres. Sus antepasados, también, por el lado de su madre, eran personas violentas, de origen alemán, con muchos odios y con mucha animalversión hacia castellanos, hacia vascongados, hacia extremeños. Su familia, Hedeler, por parte de su bisabuelo y de su abuelo Palacios, pues también tenían esas características. Su hermana, María Antonia, era una mujer cruel. Ella misma confiesa haberle rajado la cabeza al carpintero de su hacienda, de su ingenio, porque le falló en alguna cosa y le dio de palos y tenía unos accesos de ira impresionantes, también. María Antonia y Bolívar tenían unas características, digamos, negroides, a diferencia de sus otros dos hermanos, Juan Vicente y su otra hermana, que eran rubietes, por el lado, pues, alemán. Pero ellos tenían unas características negroides y tal vez eso influyó muchísimo en el ánimo y en la disposición de Bolívar contra los españoles. Y voy a explicarme por qué. Es que su abuelo paterno compró, invirtió un dinero, unos 20.000 o 23.000 ducados, para comprar uno de los dos títulos nobiliarios que fueron entregados al convento de Montserrat para ayudar a financiar ese convento. Pero el título no lo pudieron obtener y ese título lo estuvieron peleando, el título nobiliario lo estuvieron peleando durante casi un siglo. Y no lo pudieron obtener precisamente porque no podían demostrar la pureza de sangre. Por otro lado, su tío, hermano de su madre, también ambicionaba a que la familia Palacios tuviera otro título nobiliario y tampoco nunca lo consiguieron. Parece que su bisabuelo tuvo algún lance amoroso con una negra y de esa unión nació una niña que se llamaba María Josefa Marín y María Josefa Marín es la abuela, bisabuela del libertador, negroide, y heredó la fortuna que le dejó su padre. Pero aún con toda esa fortuna, pues no pudieron obtener el título nobiliario porque justamente en los documentos que ingresaron a la Corte y que pelearon en Madrid, pues dejaban por fuera esa ascendencia negroide y sencillamente los abogados no entendían por qué faltaba una persona en ese árbol genealógico. Y es que ellos, por supuesto, como pertenecían a la nobleza caraqueña y eran gente muy estimada y de mucho dinero, pues se avergonzaban de los orígenes de su bisabuelo. De tal manera que yo creo que en el fondo eso resintió muchísimo la familia después de un siglo de pleitos sin lograr esos títulos nobiliarios, pues en el ánimo de Simón Bolívar fue creciendo ese resentimiento contra la corona española y contra todo lo que significara España y la nobleza española. De tal suerte que pienso yo que esa fue una motivación muy importante. Se dice que Bolívar maltrataba a los negritos cuando era niño y hay algunos escritos sobre ese tema. Era un niño cruel y fue un adulto cruel. No vaciló durante las guerras de independencia a declarar la guerra a muerte contra los españoles y canarios, vale la pena, según el mismo documento que él firma, la guerra a muerte contra españoles y canarios, en la que no vacilaba en fusilar prisioneros de guerra y otros prisioneros que no eran propiamente de guerra, sino simples comerciantes que vivían en Caracas, que tenían sus haciendas, que tenían sus negocios en distintas categorías de la vida comercial. Y todos fueron cogidos presos, sus fincas, sus propiedades, sus casas, fueron decomisadas. Y en ese desastre que fue la guerra civil, porque en realidad fue una guerra civil de criollos contra españoles, en esa guerra civil el Estado vivía prácticamente de las propiedades que remataba de los españoles, que tenía un montón de prisioneros y ordenó su asesinato inmisericorde a uno de sus sicarios, entre otras cosas de apellido Arismendi, un hombre sumamente cruel. Bolívar mismo presenció el asesinato y ordenó el asesinato de 380 y pico de españoles en Valencia, cuando estaba en Valencia, en el año 1813. Hay que decirlo de esta manera, sacaban a los heridos de los hospitales, por ejemplo, y los remataban en la calle. Y a los prisioneros españoles que llevaban como un año en la más absoluta desesperanza, en las mazmorras de La Guaira y en las mazmorras de Caracas y de Valencia, asinados, hacían sus necesidades corporales aerrojados, amarrados con cadenas durante cerca de un año. Ordenó su asesinato y para ahorrar pólvora, y hay que decirlo con mucho pesar, con mucha tristeza, finalmente decidieron ejecutarlos a sablazos y a machetazos y a puñaladas. Los ancianos eran llevados sentados, amarrados en unas sillas y les descargaban los sablazos en la cabeza y en los miembros. Allí se entrenaron muchos asesinos que luego fueron a la Nueva Granada donde se hizo una independencia relativamente pacífica, pero las tropas venezolanas cuando llegaron a la Nueva Granada enseñaron a matar españoles en esa provincia. De tal manera que los que quedaban vivos allí en La Guaira, en Caracas y en Valencia, que quedaban vivos, heridos en el suelo, los sicarios de Don Simón Bolívar levantaban una piedra enorme y les aplastaban la cabeza con esa piedra y muchos otros fueron forzados a llevar sobre sus hombros un as de leña para consumir sus cuerpos, es decir, los mataban a puñaladas y luego los amontonaban, amontonaban estos cadáveres, muchos de ellos pues no eran cadáveres sino que estaban vivos y les prendieron candela con esos haces de leña y muchos de ellos murieron quemados vivos. Bolívar personalmente presenció la ejecución de 386 españoles en esa época trágica de la independencia y fusiló muchísimos otros hasta si se contabiliza los asesinatos de Simón Bolívar desde 1812 a 1814 suman más de 2.000 asesinatos a sangre fría y sin fórmula de juicio. Era, por supuesto, un hombre engreído, muy engreído, nunca miraba de frente. San Martín, por ejemplo, dice de él que le asombraba que nunca dijera la verdad, que nunca hablara con franqueza. y otros cronistas de la época dicen que hablaba a sus generales en tono humillante, despectivo, era un engreído y ahora en esta época cuando surge la figura del señor Chávez en Venezuela, la verdad es que toda esa fisonomía psicológica del libertador creo que la ha asumido el señor Chávez con todas sus consecuencias, un hombre engreído, claro, por supuesto, sin la inteligencia de Bolívar, con lo cual, pues, el señor Chávez luce como un gorila frente a un hombre inteligente que era Bolívar, pero al mismo tiempo hay que responsabilizar en mayor grado a Simón Bolívar por todos esos asesinatos siendo un hombre ilustrado como era y un hombre inteligente. Por supuesto que le cabe muchísima mayor responsabilidad. Pero los episodios desconocidos de Bolívar, por ejemplo, hay que narrarlos en el próximo libro que habré de publicar que se llama Al oído del rey, allí narraré muchos episodios totalmente desconocidos sobre la vida del libertador y que he venido encontrando a lo largo de todas estas investigaciones históricas que estoy haciendo. Por ejemplo, Bolívar, los historiadores no cuentan que él sitió a Santa Fe de Bogotá. Los historiadores dicen que simplemente entró a Santa Fe de Bogotá, pero no cuentan que sitió a Santa Fe de Bogotá y ordenó a sus tropas saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Esto es un hecho histórico verdaderamente dramático. Bolívar sitió a Cartagena de Indias durante varios meses y cometió todo tipo de crueldades con los cartageneros porque los cartageneros no querían aceptar que Simón Bolívar entrara a Cartagena aunque les prometiera independencia. Los cartageneros querían independizarse por su cuenta y querían hacer su gobierno, pero sin interferencia porque tenían antecedentes de que Simón Bolívar había cometido muchísimas crueldades en Venezuela durante sus guerras de emancipación. De tal manera que Bolívar era una figura rechazada totalmente en la Nueva Granada. Fue amparado por uno de los próceres de la independencia colombiana que era Camilo Torres. Era federalista. Por supuesto, Bolívar era centralista como buen dictador que era, pero Bolívar atendía todas las causas y fíjense ustedes que cómo no iba a atender todas las causas que cuando él se exilia por primera vez en Curazao cuando abandona sus tropas en Puerto Cabello en 1812 y se va huyendo hacia Curazao en Curazao escribe una carta a un amigo suyo diciéndole que y confesándole que quiere enlistarse en los ejércitos de Wellington para venir a liberar a España de los ejércitos napoleónicos. Eso nos da un poco la semblanza de que Bolívar quería libertar cualquier cosa. Es decir, él quería ser protagonista de alguna libertad de cualquier libertad que fuese porque cómo podía él venir a libertar a España cuando quería en realidad libertar la América de los españoles. Es una contradicción evidentemente. Luego, eso nos tiene que aterrizar sobre esa realidad psicológica de don Simón Bolívar y es que él quería ser el centro de todas las libertades la que fuera. Quería ser protagonista de la historia. Quería ser el hombre providencial que la América necesitaba. Y cuando comprendió que era mucho más fácil libertar a la América de los españoles que a España de los franceses pues se quedó libertando la América. Y de esa manera pues logró lo que él esperaba lograr con sus amigos y con toda la clase dirigente criolla que era la que en realidad quería la libertad. Porque los indios y la clase media y los no tan indios se sentían muy complacidos con la administración española porque vale la pena decirlo España llevó la cultura y el progreso a la América. De eso no cabe ninguna duda. La América era muchísimo más próspera la América española muchísimo más próspera que cualquier país europeo. Hay comparaciones muy interesantes en que muestran que efectivamente la gente tenía que trabajar mucho menos en América para ganarse el pan que en Europa y vivían en condiciones mucho mejores que en Europa. Había alcantarillado había salud había cultura y mucha riqueza por supuesto. De tal manera que es la clase criolla la que despierta en sí misma esas ambiciones de caer sobre estas riquezas que fomentó España en el nuevo mundo de apoderarse de ellas a guisa de una libertad idílica una libertad que en realidad pocos países han gozado de ella porque después de que los españoles salieron de la América pues se aposentó la tragedia en ese continente no ha habido sino dictadores revoluciones guerras civiles en cada país prácticamente sin descanso no ha habido un minuto de paz desde que España decidió renunciar a sus provincias de ultramar es tan fuerte que lo que los criollos planteaban era una libertad pero para ellos una porque fíjense ustedes si no era una libertad para ellos y un progreso para ellos exclusivamente si el primer decreto que se escribe en la nueva Granada en el nuevo gobierno en ese interreño que va de 1810 a 1816 cuando ocurre la reconquista española el primer decreto que saca el nuevo gobierno de la nueva Granada es expropiar a los indios de sus propiedades expropiarlos rematar sus mejores propiedades rematárselas ellos mismos a sí mismos aduciendo que ya los indios no necesitaban esa protección porque eran iguales a los demás y como todos éramos iguales pues había que despojarlos de sus propiedades de manera pues que todo este encanto y engolosinamiento con la libertad no fue más que un canto de sirenas que abrió la puerta a unas revoluciones sanguinarias a unos conflictos internos a guerras civiles sin cuento a desazón desconcierto confusión que pues han reinado en América y han campeado por sus respetos durante los 200 años de ausencia española ahora bien qué lecciones nos dejan estas guerras de emancipación primero que fueron guerras civiles que fueron guerras fratricidas guerras entre hermanos porque dicho sea de paso si los criollos hubiesen sido consecuentes con echar a los españoles de América por conquistadores y por usurpadores de las tierras americanas yo creo que esa consecuencia tendría que haber sido echarse ellos mismos también porque los criollos no eran más que hijos de blancos o nietos de blancos españoles que tampoco deberían haber estado en esas tierras deberían haber salido junto con los españoles y dejarle otra vez eso a los indios pero no resulta que inconsecuentemente echaron a sus padres y a sus abuelos de las Américas y se quedaron en posesión de unas tierras que tampoco técnicamente les pertenecían a ellos sino que pertenecían a los indios aborígenes que las ocuparon antes que los blancos todo esto para decirles a ustedes que esa figura ensalzada de don Simón Bolívar tiene sus bemoles y hay que verlo como un hombre con sus falencias y no como el ser idealista idílico que fue sembrando de libertad todas las tierras americanas sino todo lo contrario lo que fue sembrando las tierras americanas fue dictadura desolación y hasta ahora esas tierras no se recompensan de la gran catástrofe que llevó don Simón Bolívar a las tierras americanas miren ustedes cuando hubo la reacción antirevolucionaria contrarrevolucionaria y antiindependentista en Venezuela y surgió la figura de Bobes cuando Bobes llegó a las puertas de Caracas y Simón Bolívar antes de irse saqueó todas las iglesias se robó todos los tesoros de las iglesias de Caracas y alrededor de Caracas y sacó esos tesoros por mar para llevárselos en Carupano recogerlos e irse con ellos y él se fue por tierra con dos mil hombres sin intentar defender la ciudad de Caracas sino que evacuó además a toda la población es decir a las 20 mil almas de Caracas las llevó por pantanos por cordilleras por planicies por desolaciones con hambre sin pertrecho sin alimento sin comida y 20 mil personas fueron quedando muertas a lo largo del camino hasta llegar a Barcelona Venezuela y hasta llegar a Carupano donde muchos de ellos lograron embarcarse en distintas embarcaciones pagar con lo que podían irse a las islas del Caribe venirse a España como refugiados es decir lo que hubo fue una verdadera catástrofe humanitaria en Venezuela y en la Nueva Granada la clase empresarial la clase que creaba riqueza en esos países abandonó esos países y se vino a Canarias se vino a se fue a Cuba y se vino a España y desde entonces la América que perdió esa riqueza no la ha podido recuperar porque en 200 años es difícil después de causar una catástrofe humanitaria dejar desolados los países sin alimento las haciendas arrasadas sin carne desolación total sin ganado sin industria habiendo arrasado la América como se arrasó con las guerras de independencia pues hasta ahora no se ha podido recuperar ese capital humano entre otras cosas por la misma incertidumbre los mismos enfrentamientos la inestabilidad de los gobiernos que nunca alcanzaron verdadera paz si no contienda durante estos 200 años de tal manera que yo creo que han sido 200 años hasta cierto punto perdidos en aras de una libertad muchas veces idílica muchas veces quijotesca muchas veces como una cortina de humo para amparar otros deseos personalistas y otras ambiciones personalistas creo que ha sido un tiempo perdido estos 200 años cuando nosotros unidos todos habríamos podido formar una gran mancomunidad hispánica con un peso específico político en el mundo con un territorio inmenso y con unas posibilidades enormes de desarrollo sin esta tragedia que estamos viviendo que es la tragedia de chávez y sus secuaces que es la tragedia de ortega y sus secuaces que es la tragedia de todos estos mesías que han surgido en la américa prometiendo bienestar cuando lo único que han conseguido es hambre desolación y guerra